Hola, en este vídeo vamos a ver la ley de distribución de Boltzmann que es muy importante en termodinámico. Para ver esta ley vamos a acordarnos de la ley de atmósfera donde la densidad de partículas de aire a una cierta altura viene dada por esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Donde MGI era la energía potencial, K era la contrata de Boltzmann, K sub P y T la temperatura. Bien, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Esto de aquí lo podemos interpretar como una distribución de probabilidades, ¿de acuerdo? Como una distribución de probabilidades que sería la probabilidad de encontrar pues una partícula a determinada altura. Pues bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar nuestra definición para el centro de masa, ¿de acuerdo? Bien, recordemos que esto es nuestra definición para centro de masa. Esta de aquí. Y ahora vamos a usarla para generalizar lo siguiente. Bien, nuestra definición de centro de masa. Vamos a usar la densidad de probabilidad de la ley de atmósfera como si fuera la densidad del material. Y vamos a calcular la coordenada I, que es la altura respecto al suelo. La altura promedio, o sea, la altura del centro de masa o la altura promedio con una distribución de probabilidad a la cual se encuentra una molécula de aire. Entonces, vamos a sustituir. Y entonces lo que hay que hacer es realizar estas dos integrales. Si hacemos eso, lo que obtenemos es lo siguiente. Es decir, hemos obtenido que un valor para la altura promedio de una molécula de aire. Y entonces hemos obtenido también este resultado. Si la temperatura se incrementa, el valor medio de la posición de una molécula de aire también se va a incrementar. Lógico, pues a más temperatura, pues la posición media de las moléculas de aire pues van a incrementarse con la temperatura, ¿de acuerdo? Cosa que es lógica. Bien, nos queda un pequeño detalle que es considerar lo siguiente. Si yo considero la energía potencial gravitatoria clásica de física como Mg, H o Mg, y en este caso puedo definir también el promedio, un promedio para la energía potencial gravitatoria usando esto de aquí. Si hago eso, lo que obtengo es lo siguiente. Sustituyo, esto de aquí. Y aquí coloco el resultado anterior. Entonces al colocar el resultado anterior se me va a ir la Mg con Mg y me va a quedar, que es un resultado muy interesante, que la energía potencial promedio para una molécula de aire solo depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Solo depende de la temperatura, no de la masa. Bien, entonces de alguna manera podemos escribir lo siguiente. Bien, la idea de la ley de distribución de Boltzmann es una ley donde se generaliza, Boltzmann generaliza la ley de atmósfera ya no a la atmósfera, sino a cualquier gas encerrado en cualquier sitio, cualquier sistema termodinámico, donde no se generaliza la energía potencial gravitatoria con cualquier tipo de energía, ¿vale? Esto hay que marcarlo bien, puede ser cualquier tipo de energía. Este principio es el que nos va a definir lo que se conoce como la ley de distribución de Boltzmann. La ley de distribución de Boltzmann. ¿Vale? Se aplica a cualquier tipo de energía. No solo para la atmósfera, es una generalización de la ley de la atmósfera donde el MGH, que es la energía potencial gravitatoria, o MGI, si lo quieren colocar así, la generalizamos a cualquier tipo de energía cinética, pues lo que sea, ¿vale? Puede ser la cinética, cualquier otro tipo de energía, ¿no? Puede ser elástica, vibratoria, bueno, en fin, eso ya se puede ir estudiando, ¿bien? Entonces, esta es la ley de distribución de Boltzmann.